Música Hace mucho tiempo sembraba papas en este hermoso valle un hombre llamado Pablo Curo. Tenía una mujer joven y bella, le había dado varios hijos y como buena ballina ayudaba a su marido en las tareas del campo y cuidaba con esmero los menesteres del hogar. Pablo Curo poseía una chacra de considerable extensión. Labraba la tierra de sola a sol y sus cosechas eran abundantes y su progreso notable. Pero era ambicioso y egoísta. Lo quería todo para sí, era rico. Una tarde vio venir a lo lejos a una anciana madre y dejando el asadón tirado sobre los surcos corrió a su casa y obligó a su mujer y a sus hijos a esconderse entre las matas de las papas para que la pobre viejecita, creyendo que no estaba nadie se volviera a su casa con las manos vacías. Sin embargo, la nuera era una mujer consciente y se negó a esconderse. Mi madre viene a pedirme papa. Está mal acostumbrada pidiendo no más vive, dijo Pablo Curo. Es tu madre y no debes hacerte negar. Es como si le negaras agua a la madre tierra, le recriminó su esposa. Desobedeció al marido y esperó en la puerta de la casa a la anciana. ¡Ay hijita! suspiró la viejecita. Estoy enferma. Todo el cuerpo me duele y no tengo que comer. La nuera la acogió del brazo y ofreciéndole una banca de quinualito labrado le invitó a ponerse bajo la sombra del alero del corredor. Siéntate mamita, descansa. ¡Ay niña! dijo la anciana. ¡Qué triste es vivir vieja y sola! Pablo no está, se adelantó la nuera a la inevitable pregunta. Sí hija, ya lo sé, se cruzó los brazos sobre el pecho la ancianita. La nuera ingresó al interior de la casa y recordó las palabras de su marido. Si te pide papa dile que todavía no hemos cosechado. Sin embargo, hizo un atado con papas viejas y se lo dio a la anciana. De esto no se dará cuenta mi marido, le dijo y la despidió. Cuando la anciana se fue, la mujer corrió a buscar a Pablo Kuro entre los surcos y levantó unas ramas caídas. ¡Yarás! de la papa y encontró al hombre convertido en un repugnante gusano. Desesperada la mujer urgó la tierra y encontró que también sus hijos habían sufrido la terrible transformación. El gusano adulto al verse descubierto hizo un ruido casi inaudible de Hutus, Hutus, y su mujer le llamó Hutus Kuro. Al ver angustiados a sus hijos la mujer los enterró más hondo para protegerlos y con el tiempo ellos se cubrieron de una osamenta en forma de cáscara y más tarde se transformaron en horribles mariposas que huyeron volando. Y desde entonces la papa de los bancas de vez en cuando es invadida por el repugnante Hutus Kuro, que la destruye. Los campesinos lo odian y cuentan a sus hijos la historia de Pablo Kuro para que sean buenos y sigan el ejemplo de su mujer, porque tampoco ella se quedó así. Traspasada de pena particularmente por la muerte de sus hijos, quiso seguirlos y al no poder lloró echada sobre los surcos. Y así la muerte la sorprendió, y al instante se convirtió en un pajarito pequeñito y gritón que es gran amigo de los campesinos y frecuentemente anda entre las muñas, planta también enemiga de los gusanos, y con su canto anuncia la llegada de Hutus Kuro a una chacra. Ese pajarito se llama Hutuspiso y se alimenta de los gusanos de la chacra, especialmente de aquellos que atacan a la papa, pero lo hace cuando está solo, como si se avergonzara de estar picoteando a su marido, porque de lo contrario únicamente grita. Los campesinos ni lo ahuyentan de las chacras. Déjalo, gritan a los que quieren espantarlo, ha venido a castigar al Pablo Kuro.